30 segundos para... ¿Cómo hacemos esto? ¿Queréis pelea? Pues escuchad nuestro lema ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡A lo que se ha ido el cabrón! ¡Venir aquí! ¡Venir aquí, viaches! ¡Uy! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Joder, que comienzo! ¡Ale! ¡A pastar! ¡Joder, chicos! A ver, que no me dejan ni explicar nada Estoy aquí... Con el Jay Smith Que bueno, la verdad está muy de moda últimamente Como lo jugaron en los mundiales Ahora está OP Como todo lo que se juega en los mundiales Vale, a ver Voy a pusear la línea y me voy a ir A comprarme la lagrimita ¡Ay! No tengo mana Mana Venga, Fosfat Que sé que puedes formear... ¡Coño! No, no, no A ver, yo sé que puedo, pero no Vale, ahí 2-0 en el minuto 2 Vale O sea, no seré yo el que se queje A ver, chicos Nos vamos a enfrentar a una Leblanc Tiene una Katarina jungla Una cosa muy extraña, sinceramente Pero bueno No les ha salido del todo bien Veamos Un ward Dos potis de estas Y ale Hacer marcha Tú que llevas el Leblanc Vale, más potis Hay que tener cuidado con Leblanc Vale, chicos O sea, Leblanc es Leblanc Punto Siempre, siempre es peligrosa Aunque Mira, ves Me sacaron un pelín de nivel Es normal Para que no me sacase a nivel Tendría que haberme ido antes ¿Lo cojo? Vale, sí, lo cojo Vale, perfecto Pues se ha ido, pues Te voy a fresear la línea, guapa O al menos lo voy a intentar Vale Un golpe más Ahí estamos Este lo voy a perder No, pues mira Genial ¿Qué? ¿Qué? Sáltame, coño ¿Veis? Es que Leblanc Te puede bustear fácilmente Pero yo a ella también Que no se extrañe Aunque lleve Dos kills Como me emocione un poco Me partirá la cara Porque Leblanc Que es así Y no tiene daño Ni te mata Con dos habilidades No que va A ver Vamos a poner por aquí un guard 18 a 14 Bueno, no vamos mal Vale Ella está ahí perdiendo farm Así que yo contento Lo bueno es que ella no tiene El silencio es asqueroso Vale Para ti Ay Eso no me lo tendría que haber comido Vale, vale Con cuidadito chicos, eh Ahora soy matable ahora mismo Porque ella tiene el ignite Y sé que lo tiene aún Encendido Ah Para que nos entendamos Vale A ver Oh Se lo ha comido ella también Vale Tengo que tener Mucho cuidado ahora chicos Ella se me quiere tirar encima Se le nota muy mucho Vamos a parmear eso con la P Vale Ay Si ese Sion es esa Por Dios Bueno No pasa nada Era de esperar Nos vamos a hacer una Head Stringer Porque contra el Blanc La voy a necesitar Y mucho chicos Pero ya está También es que Tienen en cuenta Que aunque haya cogido dos Kays Lo único que he cogido Ha sido la lágrima Así que una lágrima No te va a marcar Una diferencia Si, la voy a poder llenar antes Vale De hecho Ya llevo 100 carguitas Y eso está De puta madre Pero bueno Que una lágrima No es que te dé más ventaja en línea Como podría Si me hubiera venido con un embrutecedor Pues vamos Las hostias que le meto Flipa la pobre Pero bueno Yo voy a escalar mucho mejor que ella Voy a ser Venga Algún día farmearé Como toca Venga no Decía que iba Yo voy a ser mucho más útil Que la LeBlanc Que si Ella va a poder coger Igual shotear A quien le dé la gana Pero yo voy a empezar Pium 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 Y no me voy a cansar nunca No me A lo mejor me toca hacerme una Mercurio Espero que no Sinceramente Vale Ahora tiene su nivel 6 Así que hay que tener Cuidadito Porque ya veis Exacto Y esta por ahí Es esa De ahí Veamos A la Katarina Pero 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 tú ¿Qué? Katarina Please Me puede matar Si me pongo un poco tonto Vale Mira Lo ha esquivado O creo que Epa Nope Creo que ese no ha sido Mira Espera Espera Si le das un golpecito La mato Nope Reaccioné muy Uy Reaccioné muy lento Reaccioné muy lento Bueno Bueno No va mal No va mal Puta Leblanc Si llego a meterle la E La mato Pero no No la vi No la vi Falla mío Pero bueno Está siendo gracioso esto Venga Vamos Jace Coño Tú puedes Confío en ti A la Katarina Como veis Pues sin ulti Tampoco es que me voy a hacer nada Y voy a decir Le he cortado el ulti Instantáneamente Pero no Lo que he tirado Ha sido la W No el ulti Estoy yo también un poco Agilipollado Pero bueno 33 a 24 Cuando coja la tenaza a muerte Leblanc Va a ser un problemita Pero bueno Llevo ya Headslinger Así que Eso que me llevo Ya no me va a poder Bustear con tanta facilidad Y si veo que me sigue Haciendo muchísimo daño Pues me tocará Hacerme una Mercurio Es lo que hay chicos Hoy no tengo puesta Música Por cierto Y el porqué Es muy Sencillo Básicamente Porque se me ha bogeado El programa de grabación Y por eso He empezado Un poco más tarde La partida Y ya si Me tenía que poner La música Porque además Se me ha rayado El Spotify Y no la tengo Ahora mismo a Manuel Que Que no te tengo miedo Puta Para ti Bueno no Para tus minions La Katarina Está cogiendo Kids por ahí De gratis Te doy Vale Perfecto Bien Sáltame Voy a necesitar Coger también Algo de De sustain Quizá me haga El segador de esencia Que es un ítem Que me gusta mucho Con Jace Pero claro También es que Una sanguinaria El escudito La sanguinaria Contra Leblanc Ven aquí Estás muerta Buenísima Gullo Sion Good job Este Sion Está aquí Atento Ha visto Que yo Controlo un poco Vale Esto Cuidado Dale Me voy a ir Simplemente Porque esto es A bit dangerous Bro Si 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 La línea Ahora Voy a perder Algún minion Pero cuando vuelva La línea La voy a tener A mi favor Y ahora de comprarse Daño No Leblanc A ver A ver que tal Te sienta Este piquín La verdad es que La maramune Cuando la tenga acabada Mete mucho O sea Una vez tienes La W A tope Con una maramune Y te haces un filo También Es que Buah A Jace Te lo puedes hacer De tantas maneras O sea Hay Wills Que te mete La W Y con los tres Hostias de la W Te mata Vale Estoy yendo A ver si llego A ver si llego Dale A nadie Leblanc No es el mejor Objetivo Pero bueno Al menos La saco De la pelea Vale Ahora aquí Tengo que tener Mucho cuidado Vale Ay mierda No me puse Vale Puedo coger yo La linterna 3 Y esto no creo Que llegue a matarlo No Pues nada A ver Más zona el móvil Chicos Darme un momento Que le quite el sonido Y seguimos 5-2-2 Mi far no es gran cosa Pero coño Joder Voy a ir aquí Móvil Ay que lo tengo Que desbloquear Ahora Vale 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 Uepa Eso Vais Bitch Toma Si es que El daño que tiene Jace No es tontería Chicos No es ninguna tontería El daño que tiene Este bitch Arraco Veamos Me voy a ir Porque Katarina Me da miedo Me da miedito Bro No me acabará Un lamaramune No O si me la acabo Si me la voy a acabar Y ya la tengo ahí Pues está Nos compramos esto Para el emorutecedor Que nos va a venir Muy pero que muy bien Voy tirando habilidades Para cargarla Ya la llevamos Bastante bien Yo calculo que sobre el minuto 20 Entre el 20 y el 25 La deberíamos tener acabada Pero bueno Parece que con esta resistencia mágica De momento Nos Apañamos Bastante bien Ahora con el red De blank Tiene que tener cuidado Vale Yo también tengo que tener cuidadito Con ella Pero bueno Ahí me ha metido el combo Con la ulti Ahora puedo abusar Un pelín de ella Porque no lo va a tener Vale Viene Katarina Venga Venga Que nos piramos Ay no mierda Corre Adiós Buenísima el Sion Buenísima Vale chicos Va muy bien esta partida Lo estamos haciendo De puta madre Ay no La torre La torre Uff Uff Me voy Porque no voy a la botlane Que a lo mejor me Vale si estaban por ahí Podría haber poseado Pero mira Estoy con los huevos Mira mira Ves ese Sabía que podía venir alguien Al Nuno le están dando Pal pelo Le están dando un poco Pal pelo el pobre Le está pidiendo ayuda Pero como estoy aquí comentando No me entero muy bien Del chat Porque está siendo todo Como muy caótico ¿Verdad? Es todo de arriba Para abajo Bum Pam Pim Toma la casitos Y a ver Me gustaría que Haciera aquí Una estompeada guapa Pero bueno Ya habéis visto Cuando ha venido Katarina Yo lo he visto Claro He dicho Me meto el portal Me tiro a por la Leblanc Y luego Si puedo Escapo Vale Está Leblanc Allí en top Así que vamos a intentar Tirar esto Os quiero enseñar una cosa Chicos Muy graciosa con Jace Esperad un momento Mira Lo habéis visto Que ha pegado Tres hostias así Súper rápidas Eso es por la W La W te da Vale No me voy a cambiar aún Porque no pues Vale Vale Os explico La W de Jace Esta Hace que Peguen los tres ataques Siguientes Súper Súper rápidos Entonces claro Si tú te tiras la W Y te cambias Al martillo El buffo De los tres ataques Potenciados Lo sigues teniendo ¿Estáis aquí Con los Pinks a muerte? Ahí hay otro No se me ha olvidado No tiene mana Miss Fortune Y tres lo que no tienes Vida Ven aquí Ay no llegó Ahora a ver si Hacemos aquí el snip Vale Vale ya Demasiado Demasiado Si no llega a venirle Blank me los hago Sin ningún tipo De problemas Nuni ¿Tú qué estás yendo? A petang Te estaban viendo No corran Nuni No No vas a pillar A nadie Sion Esta partida Ya tengo claro Que salga como salga La voy a subir Estamos haciendo Cosas chulas Así que aunque perdamos La subiré Están quedando chulos Venga A ver si te salvo Nuni No debería morir Contra una Katarina sin ulti Contra la Riven Si Ay dime que estás ahí Vaqueando Dímelo por favor Pues no Parece que no estás aquí Vaqueando Venga minions Sois míos Es lo más Putamente Tóxico que hay Este Nuno Ahí Chicos Please Stop Todo el mundo Cagándose en todo Dejar de morir Y los pokearé Hasta la muerte En las peleas Chicos Ya está No tenéis que hacer Nada más A ver Venga ¿Cuánto le queda a esto? Aún le queda un poco Vamos a pusear otra línea A ver si el bot Consigue sacar algo Sion Venga vamos Podríamos hacernos el Aquí hay un ping Lo voy a quitar Eso ha sido último ¿Verdad? Bien Yo te ayudo Yo te ayudo Sion No te preocupes Cuenta con mi martillo O mi cañón O A ver Nos lo ha quitado Nos lo ha quitado Que puta Vale Ahí está Leblanc Es que hay que Con cuidadito Le he saltado Porque la quería Empujar para atrás Y Nuno Tío No le dejes A Riven Free Me va a tocar Ir a mí A bailar Con la más fea ¿Cómo ves a Riven? 3-0 Yo voy 10-3 Pero a ver Me puede matar Riven Si me engancha Bien con el stun Me puede matar Lleva a Jake Knight Sí A ver Vale Voy a bequear Me llega para la sanguinaria No ¿Estás ahí Riven? No No estás ahí Que hay veces Que te lo hacen Dejar de morir Chicos Por Dios Es tanto pedir Yo creo que no ¿Verdad? Es que A ver ¿Qué haces ahí? Nah Ahí no estás Yo no me voy a suicidar Tampoco Voy a hacer aquí un poco Como que me emociono Pero ya está Los que se están suicidando Literalmente Ay Vale Viene Viene la que te cuento ¿Qué tal Kata? ¿Todo bien? Uy 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 3 Vale Va a venir ya Leblanc Así que voy a dejar de hacer el capullo por aquí en medio Mi Fordul también estaba viniendo Ahí está Leblanc Exacto No he tirado el portalito Porque soy subnormal Veamos Veamos Ya Ya Queen Suficiente Vale Esto ya le queda poquito chicos Me gustaría hacerme una trinidad Espera Uy Uy Porque la verdad es que el bus que tiene esto con la trinidad Mira, mira, espera Yolomode On Vale, esa es la copia ¿Qué tal? ¿Todo bien chicos? ¡Boom! Genial, genial Pim, pim, pim Es que el puto bicho este en mid Mira la Riven, tío Haciendo lo que le da la gana Una ayudita chicos ahí en bot No estaría ni tan mal, ¿sabéis? Si es que no va a tirar la torre Está el Nunu Ignorándola ¿Dónde están? Aquí De verdad, eh De verdad, Nunu, tío Ya Ya Riven, ya Ya pasó, nena Venga Sigamos He vuelto yo porque Soy el único ahora mismo que va a parar esa Riven Ya os lo aseguro Veamos ¿Veis? Esto es lo que yo os he hecho Sobre el 20 Entre el 20 y el 25 Y va a tener llena La espada Y ya apunto la Tenemos Un poquito más Vale, ellos van a posear mid Voy a posear yo el top Voy a poner un ward Que no estoy comprando wards En esta partida Para nada Ni los estoy poniendo ni nada ¡Ay chicos! Está Please Como diría cabra El contracarro es poderoso A ver Se oyen sonidos extraños En este mapa Mira, un flash Uhhh Porque han venido los dos juntas Que si no Vale, ya tengo esto Perfecto Vale Esto El filo fantasmal No es ninguna tontería Chicos Nah, me lo voy a hacer Si el filo Spameando el surrender Que me dejéis en paz Coño Me he visto obligado A hacerme Carlos Que siguen Me he visto obligado A hacerme la head stringer Por LeBlanc Pero normalmente Esa head stringer Sería unas últimas palabras Vale Y entonces podemos ponernos Una trinidad también Pero bueno Yo voy a ir ahora Por el ángel Y la head stringer La convertiré en Pues las malmortius Las fauces Y ya iré full build Ya habré llegado a mi Límite de daño Con esta build Insisto Te puedes hacer varias build Con jace Con trinidad Es también muy interesante Uy Pero veis ese Si hubiera tenido Últimas palabras Esa Katarina Estuviera muerta Casi seguro Pero bueno Vamos Están yendo a varón Así con todos Sus huevacos No verdad No hay nadie ahí Solo me ponéis pings Y morís Suicidándoos por ahí Vale Pero que haces Estás muy loco Madre mía Y lo fallo Estás muy loco Nunu tío Esto nos cuesta la partida Os lo digo ya Esión Loco Te necesitamos aquí A ver si no muere nadie Nunu Por favor Vale Por Dios Cuidado ahora Uff El Ignite De salvos Y Uff Esto es muy duro Chicos La verdad Me he hecho un poco La pecha de un lío ahí Me quedan 200 de vida ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién Necesita Más vida? ¡Eres mío Cabrón! Exacto Como veis Yo No caeseo Ha sido All me Realmente Mi daño Ahora mismo No es ninguna tontería ¿Eh chicos? De todas maneras Lo veo un poco complicado ¿Este buf de varones Ya el nuevo? No Jo A ver si ponen Ya la precisión 2015 Porque la verdad Tengo ganitas Tengo bastantes ganas De jugar Todos esos cambios Recargando Y es que yo llevo De las 26 skills Que lleva mi equipo 16 son mías Así que Es un poco complicado Vas a morir Zaira Vas a morir Zaira Yo confío en ti Zaira Mete unas raíces Y sálvate Vale No me meto ahí No, no, no Bueno Te llevaste a una Ah no Coño Si la que ha muerto Es la Queen Se ha metido ahí La Queen En plan Yo lo mode A ver si puedo hacer algo Pero no No, no No corras Vaya Anda Iros chicos Iros Iros ¿Qué? ¿Qué puedo hacer yo aquí? ¿Queréis pelear? Yo peleo A callar tú A callar también Venga A ver El dragón Si es que voy full build Yo voy a pusear mid Quien queda leblanc Y mis fortune vivas A lo mejor debería ayudar a Sion Pero sinceramente no creo que nadie le moleste Y creo que el solito puede Y yo mejor voy a causar presión aquí en medio Me voy a quitar la mara mune O me voy a quedar Sin mana Porque no tengo el segador de esencias Que para eso te lo haces Para tener Mana infinito Vas a volver, exacto Ahora me vas a tirar el combo a mí Uy, uy Aquí la he liado La he liado La he liado Tire mal Me expliqué como un campeón Le tiré primero la E Tiré primero la E Lo que quería era tirar la Q Vale, vale Aquí la he liado yo Pero basto, eh chicos El sonido está un poco fuerte Para mi gusto Vale, eso ha sido mi culpa Totalmente O sea, se me ha ido la pinza He tirado La E en B de la Q Y ya está A ver Cuidado Eso nos lo van a tirar Me voy a hacer unas homewards Que no se van a venir muy bien La lié mucho La lié mucho chicos ahí Hice un misclick Y haría tirarle la Q Para empujarla para atrás Y sacarla de torre Pero Como dijo Napoleón Los planes fallan Cuando se encuentran Con el enemigo O algo así Pero tú qué Tú Qué puta Que no os vais A librar De mí Mira Mira No me lo creo Cazado Perfecto Eso ya era Algo personal, eh Vale Tiramos esto Mirad esto Qué divertido Boom, boom, boom Es muy gracioso No lo podéis negar Vale, me voy a llevar esta torre Sí, me la llevo Vale Viene Miss Fortune Ah, por mí Y yo te digo Que te jodan, perra Madre mía A mitad vida le he quitado Me voy a quedar por aquí Porque Uy, no No me voy a quedar por aquí Quita Bicho No quiero saber nada de ti Que me dejes en paz Déjame en paz Ven aquí ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Ay Toma La resistencia mágica se está pagando, eh Mucho Además No poco, no poco Se está pagando mucho Es la puta Malmortius Es que contra el equipo que tienen Una Catalina Una Leblanc O sea Es un Moskath Este ítem Zaira Siendo su por No sé qué hace Por ahí abajo Ya sola Pues nada ¿Es esta? No, ¿verdad? Ah, vale Lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos Vale, sí Si conseguimos tirar esto Tenía la ulti Se va a salvar Y nos vamos a morir Todos Eso ha salido muy mal Chicos No lo vas a tirar Si no No lo vas a tirar Tranquilo Que no La Queen dice que se olvidó Su Geal Pero bueno Ay Qué complicado es esto Aún no nos hemos juntado Ni una vez Es algo que me pasa Más a menudo De lo que creéis Que el equipo No se quiere juntar ¿Veis? Es que Tenía el salto De la ulti La Velda Podría Haber empujado Para atrás Pero joder Eso ya era Tener un tiempo De reacción Gold Mode No muera Zaira Please I beg you Tira tu ulti Aunque sea Maldita Boom Dale Ven aquí Maldita ¿Ha tirado flash? Tiro flash Vale Vale Yo estoy puseando Porque ahora mismo Puedo Si ahora ella va a salir Vale chicos Deberíais venir conmigo Vale Porque ahora podemos tirar esto No voy a gastar nada No me voy a cambiar Porque lo que quiero es coger esto Vale Cojo el inhibidor Perfecto Y no No me da tiempo a tirar La botlane Porque van a venir ellos Porque van a venir ellos Guardiar ahí Por favor Os lo pido No me he cambiado el trinket En esta partida Y debería haberlo hecho Ay Vale Ahí Vale Pum Pum Da un poco igual Madre mía A la vida que te has quedado Zaira Bum Mirad los super minions Como molan Estoy aquí un poco Solo ¿Verdad? Y como me maten Nos ganan Literalmente Aunque si Deberíamos dejar De pusear la midlane Irnos a la A bot Básicamente Porque aquí en mid No hacemos nada Pero tampoco estamos todos Vale Estoy muerto Voy a revivir Que mal Que mal Me pillaron Fuera de posición Ahí chicos Pueden acabar De todas formas Mirad nuestro AD Carry Flasheo O sea Estaba yo Demasiado ocioso Ahí Estaba demasiado ocioso Y lo han hecho bien Han aprovechado Vamos No sigas puseando Chica Defiende Si salgo y lo matamos Ganamos Pero Ay Zair lo hizo bien O sea Tiró La mierda Esta Flasheo A por mi A ver Pero bueno Le he cagado un poco Al final Y nos han matado Ya lo he dicho Si yo muero Seguramente Perdedemos Mira Vamos a la caza Vamos Vamos a la caza Ya está aquí El Lunuzra Stackeando Mira la hostia Que se ha llevado Pero a esa No la voy a pillar A ver Varón No lo veo yo La mejor de las ideas Chicos Vale Veamos No veo yo La idea de Varón Viable No tenemos Ni un puto pink En el mapa Yo tampoco Ojo No me voy a meter Con la misión En esta partida Porque yo no he comprado Nada de visión Y cuando digo nada Es nada Vale Por suerte Yo limpio Muy bien Y con mucha facilidad Las oleadas No peleéis No peleéis Chicos Pues nada Ya está GG Está esto GG Wellplayed Pero bueno Habemos visto Cosas interesantes De Jace Creo yo Quita guarra La emoción Marcate un ulti Los stunias a todo Y me meto yo ahí En plan Maximum yolo A ver Se le va a regenerar El inhibidor Ya Esta viene a por mi A muerte Y me va a venir La otra También Si es que vienen Todos a por mi Como es normal Yo corro Dejarme en paz Putas No ya está No se que hacia el Sion ahí Pero bueno Bueno chicos Nuevo mapa Jace Ya veis Es una bestia Pero bueno Cuando no se puede No se puede Tampoco es que el equipo Haya hecho mucho Sinceramente Han estado muriendo Toda la puta partida Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Igual love No 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 No